Hola, que tal mis queridos I'm a Lover, sean bienvenidos una vez más a este su canal, I'm a P3, yo soy Mari y estamos con un nuevo video. Ay, como dice aquí abajito en el título, ¿qué va a pasar? Como ustedes saben, anteriormente yo solamente tengo dos canales, este que es I'm a P3, que digamos que es el oficial, y tenemos otro en conjunto, el cual siempre ha sido mío, ese canal yo lo tenía mucho antes, haciendo pues videos random totalmente, de hecho la URL le dice Aimee de todo, y pues bueno, tenemos un nuevo proyecto, y digo tenemos porque lo vamos a hacer ustedes y yo, ese canal va a ser, Aimee P3, el Popscats, así es, vamos a empezar a hacer este tipo de videitos, platicando, charlando, pero no solamente los voy a hacer yo sola, sino también voy a invitar a algunos de ustedes a que participen en él, y como va a estar eso, es por ejemplo, si tú tienes algún canal, ya sea chico, grande, etcétera, no importa la cantidad de suscriptores, simplemente que te guste hacer esto, y que quieras hacer esto, y estar en la plataforma de YouTube, y quieras salir conmigo en un Popscats, hablando de cualquier tema, y obviamente aprovechar para proporcionar tus redes, lo vas a poder hacer, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente enviarme un correo a esta dirección, o no me pongas el enlace a tus redes sociales, a tu canal, a tu Instagram, TikTok, todas las que tú tengas, que me expliques más o menos de qué es tu canal, cuánto tiempo llevas en él, etcétera, si es importante que tengas algunos videos ya subidos, para que la gente que te busque, pues vea tu contenido, no importa si no tienes muchos suscriptores, los Popscats los haremos vía online, solamente nos pondremos de acuerdo para platicar acerca del tema, les pediremos a los suscriptores que también nos digan temas que podamos ampliar o podamos decir en alguno de ellos, y todo esto se va a subir al canal de AIMP3, el Popscats, es como una plataforma para que tú también crezcas aquí, así que si estás interesado, pues por favor, mándame un correo, obviamente puede que sí, puede que no sean muchos, entonces vamos a ir poco a poco, apenas lo estoy planeando, apenas va a encarrilarse, necesitamos pues varios cositas, necesito aprender de cómo hacer un Popscats, cómo poner los micrófonos, la cámara, el enlace web, ya sea vía Zoom o vía por otro medio, falta muchísimo, pero de una vez quiero que ustedes vayan sabiendo de este nuevo proyecto que tengo en mente, para que ustedes también se vayan animando, y aquí en este canal seguiremos normalmente como siempre, subiendo vlogs, tags, recetas, lo que ustedes quieran, también aparte tenemos el correo de negocios que está aquí abajito, por si tú quieres alguna recomendación extra, también no te olvides de que también tenemos membresías, y también están aquí abajito, para que cuando yo haga directos aquí en el canal, y quieras que te vean mejor, o te alcance a leer, puedes comprar y adquirir una membresía, este video fue muy rápido, muy cortito, pero era algo que ya tenía que decir, y bueno, eso ha sido todo, nosotros nos vemos en el siguiente video, bye!